¿Para qué no me olvides? Los deseos de tenerte en mis brazos son tan grandes que yo a cada paso Voy sintiendo que voy caminando, el camino que tú vas pisando Lucerito, ven por favor, no dejes morir mi amor Tu presencia en mi vivir no me dejará sufrir Lucerito, ven por favor, no dejes morir mi amor Tu presencia en mi vivir no me dejará sufrir Lucerito, tú eres mi ilusión, tu amor es una tierra canción Que ha nacido de mi inspiración, porque quiero que me hagas feliz El mar guarda muchas cosas bellas y el cielo tiene muchas estrellas En mi alma yo guardo tu amor y en mis manos un tierno calor Lucerito, ven por favor, no dejes morir mi amor Tu presencia en mi vivir no me dejará sufrir Lucerito, ven por favor, no dejes morir mi amor Tu presencia en mi vivir no me dejará sufrir No, 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 no Lucerito, tú eres mi ilusión, tu amor es una tierna canción Que ha nacido de mi inspiración, porque quiero que me hagas feliz El mar guarda muchas cosas bellas y el cielo tiene muchas estrellas En mi alma yo guardo tu amor y en mis manos un tierno calor Lucerito, ven por favor, no dejes morir mi amor Tu presencia en mi vivir no me dejará sufrir Lucerito, ven por favor, no dejes morir mi amor Tu presencia en mi vivir no me dejará sufrir Lucerito, ven por favor, no dejes morir mi amor Bello, hijo, desecho No dejes morir mi amor 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 Mi amor Darryls, reú canonical Probe Do Gracias por ver el video.